Y llega la información de las redes sociales con nuestra compañera María Paula Galindo. Bienvenidos a Flash en Redes, donde conoceremos el movimiento de nuestros congresistas en sus distintas redes sociales. Vamos con sus publicaciones. Arrancó la COP16 con su acto de apertura y los congresistas hablan de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo. Arroba Angélica Lozano C. Numeral de la COP16, espero. Cooperación para proteger la biodiversidad de Colombia. Desde el Congreso, por ejemplo, el arroba Senado GovCo y la arroba Cámara Colombia, conformamos una comisión accidental que impulsa un foro interparlamentario en la zona azul. El foro pretende generar compromisos de países por legislaciones más proteccionistas a la biodiversidad. Y por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló sobre el discurso del presidente Gustavo Petro en la inauguración de la COP16. Arroba María F. Da Cabal. Petro en la COP16, hablando de lucha por el medio ambiente mientras hace un par de días, llamaba a sembrar coca con la promesa de que el Estado la comprará. Su discurso tan falso como su trabajo por Colombia. Y se abre en el país el debate frente a las rebajas de penas para violadores y asesinos de niños a raíz del trágico asesinato de la pequeña Sofía en Candelaria Valle. El senador Alfredo De Luque asegura que es el momento de debatir para crear un estatuto de protección para los niños y niñas. La representante Erika Tatiana Sánchez, defensora de la niñez, le exige al gobierno de Gustavo Petro eliminar el artículo 7 de la reforma a la justicia, donde buscarían rebajar penas hasta en un 50% a los violadores de niños. Arroba Erika Tatiana SN2, numeral última hora. Presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de la República, Erika Tatiana Sánchez, le exige al gobierno de Gustavo Petro eliminar el artículo 7 de la reforma a la justicia, donde buscarían rebajar penas hasta en un 50% a los violadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Hasta aquí Flash en redes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba se congreso call. Nos vemos mañana con la actualización de las redes sociales de los congresistas. Hasta pronto.